Hola, bienvenidos a JuanTest ZeroUnit, como podrán ver en el nombre de este video les mostraré cómo realizar overclock al procesador AMDFX8320, pero antes de eso les mostraré una información muy esencial que deben de conocer respecto a este procesador. Este procesador tiene una base de clock de 3.2 GHz y en su modo turbo máximo alcanza los 4 GHz, claro esto en modo automático, con el cooler de stock del procesador soporta una temperatura máxima de 70.5 grados y un TDP de 95 watts. Este procesador es muy eficiente y muy económico a la vez, aparte consume muy poca energía en comparación con otros procesadores y es muy fácil hacer el overclock a través del BIOS. Quiero mostrarles que lo he llevado a los 3.6 GHz, como podrán ver utilizo dos programas para monitorizar el estado de mi procesador y la temperatura. Con CPUHW Monitor nos mostrará la información que nos pueden dar la tarjeta madre o la placa base, como quieran denotarlo. En este caso yo estoy usando una llave GA78LMT USB3 en la versión 6.0. La temperatura máxima que me está arrojando es de 44 grados centígrados trabajando el procesador, no sé, con diferentes tareas. Y actualmente, en este momento, la lectura me está lanzando 33, se sube hasta 40 grados, tal vez por las aplicaciones y el hecho de que estoy grabando. Pero se mantiene estable, o sea, no alcanza el máximo de 70.5, ya que en este procesador ya sería un estado de riesgo llegar a esa temperatura. Y estoy utilizando el cooler de stock. Y aquí en CPUHW Monitor me muestra a detalle lo que compone en específico este procesador. Aquí se muestra la frecuencia en la que está corriendo, son 3615.90 MHz. Y aquí un modo visual más técnico, más detallado de cómo están trabajando los hilos del procesador y los núcleos. Y lo he mantenido estable hasta ahora. Ahora, también este programa me muestra los voltajes que yo le he asignado para que corra sin ningún problema y que no se cuelgue Windows. Porque si tú no le administras un buen voltaje al procesador cuando realizas overclock, si, digamos, estás haciendo edición de video, requiere o vas a realizar un video más bien, requiere más voltaje. Entonces puede llegar a que se cuelgue Windows y te muestre un pantallazo azul. Así que esto fue a prueba y error y hasta este momento no he tenido ningún problema. El voltaje que yo le he suministrado en la bio es de 1.30 y tantos volts. Pero ahorita me está consumiendo 1.284 volts y lo máximo 1.296 volts. Esto es lo que está consumiendo el procesador. Y este programa es muy útil, solamente para ver la información. Como pueden ver aquí me está mostrando la utilización máxima que he llegado a utilizar el procesador ahorita con algún programa. Y la actual, la que me está leyendo actualmente, si se va de la mano con la que detecta el administrador de tareas de Windows. Y esto depende mucho de qué programas estés utilizando. Como pueden ver, solamente estoy utilizando estos. Así que se mantiene muy, muy, muy estable. A continuación, quiero mostrarles de dónde descargar estos programas ya que los necesitarán para saber el voltaje que necesitan ustedes cuando hagan la comunicación del BIOS. Se llama CPUut y la página que distribuye los programas, el de HW Monitor y CPU-Z. Solamente los descargan en versión inglés porque no está disponible en español y HW Monitor igual. No importa si tienen un sistema operativo de 32-64 bits, porque este ejecutable identifica automáticamente qué versión cuentas. Y una vez instalado, solamente tienen que abrirlos y verán la información a detalle de su procesador o de su tarjeta madre. Toda la información necesaria. Pero nos enfocaremos en el procesador. Y ahora a continuación, cortaré este video para continuar con la configuración que yo tengo en el BIOS actualmente. Y bueno, nos vemos en un momento. Bueno, una vez reiniciado el ordenador, entramos a la configuración del BIOS. En este caso yo entro con la tecla de los Supremier. Nos mostrará la siguiente pantalla. Y entramos en la opción primera que aparece. Nos dirigimos a CPU-Glow Ratio. Esto lo tendrán en auto. Así que lo entraremos en configuración manual y elegiremos el x18. O la configuración que te permite elegir los 3600 MHz. Que esto se traduce en 3.6 MHz. No reder frecuencia lo dejamos en auto. En performance buffs lo deshabilitamos. Es muy importante que esté deshabilitada esta opción. En CPU-Glow Control en auto. Y ahora lo muy importante en el voltaje. Lo tendrás en auto así que lo elegimos en manual. Y solamente utilicen la misma configuración que les muestro. Regresaremos otra vez al menú anterior con la tecla Escape. Y nos dirigimos a Advanced BIOS. Aquí deshabilitamos dos opciones. El AMD C1E Support lo deshabilitamos. Es muy importante. Y el AMD C6 Support también lo deshabilitamos. Virtualización. Eso dependerá de ustedes. Pero yo como utilizo máquinas virtuales lo tengo habilitado. Y los de AMD Cool y Quiet. Esos los dejamos en auto. Todo es en auto. Sigan en la misma configuración. Aquí ya prácticamente no necesitan moverle nada. Y es una configuración predeterminada de su sistema. Ahora nos dirigiremos a PC Hat Status o State. Y en Hat Thermal Control lo deshabilitamos. Lo tendrán habilitado. Así que lo deshabilitamos. En Reset Case Open Status deshabilitado. Igual esas tres opciones que les muestro deshabilitado. Solamente mantenemos habilitado la opción de Smart Fan Control. Y System Smart Fan Control. Eso lo mantenemos habilitado ambas. Regresamos al menú anterior con la tecla Escape. Y ahora solamente nos queda guardar y salir. Save and Exit Setup. Presionamos Enter. Y se habrá guardado la configuración en el BIOS. Y comenzar el arranque de Windows normalmente. Como pueden ver no ha salido ningún error. Bueno, no ha habido ningún error en el arranque como podrán ver. Y podrán comprobar estos cambios con el programa de CPUid HW Monitor. Y la temperatura se mantiene en máxima 40 grados. Y mínima 29-30 grados. Pero claro, esto puede llegar a un tope de entre 50 a 60 grados. Dependiendo del uso que le den al procesador. Sea en edición de video. En el reendigresado más bien. Y en la exigencia que conlleve con diferentes juegos. Así que mientras se mantenga por debajo de los 70.5. Y se mantenga en 60 hacia abajo. Todo irá muy bien. Así que no olviden darle un like. Cualquier duda pueden comentar el video. Y seguirme en mis redes sociales. Así que los invito a suscribirse. Este es un canal nuevo. Y espero que siga creciendo. Y nos vemos. Hasta la próxima.